Dedicado aquí para mi amigo Chucky García y todos sus amores párvulos de aquella época. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Podría empezar con un soneto, pero no somos políticos, voy a hablarles de anatomía. El fémur, la mala rota, las patas de Diego Pérez, las niñas, la chucha, las espaldas, las costillas A la mañana cada uno dibujo del esqueleto y una cuota de diez mil barras, sí señor Empecemos por presentarnos Usted se llama cabezón, usted se llama galamía, usted se llama cadena misa, usted bizcocho, usted margen Usted debe llamarse la disoluta, la resalina o la suripata, la mamí tiene cara de Santa María Usted se llama pitufo, usted se llama tortugo, usted se llama policía Usted carro viejo, se llama kuzumbo, ya usted hay que decirle chino, campoyano, japonés Sinceramente hacen falta niñas en esta escuela Porque amalancan desde a choferes cortos y a palas cortas cuenten con mi asesoría Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez, Oliverio Miguel Mica El otro fémur, la muñeca, el bonete y el cuajar La puntilla, la cuca y los pelos del culo El talón de aquí le está Ay mamita, ay mamita, cómo estáis rica mamita, cómo estáis rica mamita La llévame a la palpaño mamita, la llévame a la palpaño a la puerta grande mamita Yo me la llevo para el baño o para la oficina, para la oficina de chivo mamita Que está vacía en este momento mamita, no se ve nadie, todo el mundo está en el concierto mamita Yo me la llevo para llena, subo al escritón mamita, le levanto la espalda Ay mamita, perdita mamita, 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 mamita No tiene que llegar a trabajar mamita, que yo la juego Mamita, yo la juego, yo la hago en el cuello mamita Mamita, mamita, mamita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!